Hola weys, feliz año nuevo, bienvenidos a un nuevo video, esta vez simplemente con la voz en off para el que no lo sepa significa que lo que estáis viendo que todavía no se lo que habrá detrás y un gameplay de Call of Duty o de Minecraft, pues no está grabado con la voz, la voz la estoy poniendo aparte porque quería primero que nada felicitaros a todos el año nuevo, feliz, feliz, ahora si, año nuevo, feliz 1 de enero por cierto mi día, el día de Don Manuel, hoy es mi santo, así que felicidades para mi también y simplemente quería hacer este video, no quiero hacer una recopilación de todo lo que ha pasado durante el año no quiero daros más las gracias de ya lo que os la doy día a día, tanto por Twitter como por Youtube como en todos mis videos simplemente quería comentar una cosa muy importante y quiero que todos atendáis a este video porque es el futuro del canal y para mi es algo importante que lo sepáis como todos bien sabréis hace más de una semana que no grabo nada, todo lo que hago son directos y he estado incluso un par de días sin subir videos, he estado un poco descolocándome, ¿no? he estado descansando, enfriando la cabeza, poniendo un montón de temas en orden y he llegado a una conclusión de que Youtube es mi sueño Youtube quiero que se convierta en mi vida más de lo que ya lo es ahora y tengo que sacar ganas de donde no las hay, esté mal, esté bien, tenga los problemas que tenga tengo que conseguir mi meta mi meta es alegraros día a día y conseguir traer a mínimo un video también para yo sentirme bien, sentirme realizado y hacer algo con mi vida puesto que ahora mismo ya sabéis que estoy en una pausa en mi vida y no estoy haciendo nada y para conseguir esta meta ahora he abierto mi blog de notas, he cogido un bolígrafo y he empezado a apuntar que cosas me gustaría traeros, que cosas yo considero que sería conveniente traer al canal para que todos podamos disfrutar de ese contenido entonces, os voy a comentar un poco y os estaré dejando por la pantalla imágenes para que mi voz no se escape, no os entre por un oído y salga por el otro y podáis mirar y pensar en lo que estoy hablando, ¿vale? yo voy a decir ciertas ideas que tengo para traer al canal y me gustaría que en los comentarios de este vídeo me dijeseis qué os parecen estas ideas, qué series quitaríais y qué series añadiríais a lo que os quiero traer en el canal, al menos en este mes de enero muy bien, lo primero que quiero hacer es una serie hardcore con el señor Hippo HD lo que no sé cómo la quiero hacer, no sé si la quiero hacer en plan él graba un episodio por su lado, yo grabo un episodio por el mío y hacemos un concurso como a ver quién aguanta más vivo, ¿no? a ver quién sobrevive más episodios o hacer una serie hardcore en cooperativo, un episodio en mi canal, un episodio en el suyo y conseguir, pues, aguantar, no sé, los episodios que sean hasta que uno muera y el primero que muera pierde la serie y, pues, digamos, hacer retos en plan, cuando ya llevemos un 10 episodios hacer water drops de 100 metros de altura irnos al Nether desnudos, cosas así para darle emoción a la serie y ver quién es el primero en morir esa es la primera idea, serie hardcore con el señor Hippo luego me gustaría empezar el mapa del señor Killer Creeper 55 ya sé que dijo que era un mapa single player para un único jugador pero a mí me gustaría jugarlo con alguno de mis amigos ya sea Corner, ya sea Oli, ya sea Masi, ya sea Hippo, ya sea quien sea Nacho, ponérmelo en los comentarios Mago, qué amigo o qué youtuber os gustaría que participara en la serie de Continent 2 conmigo para invitarle y así poder jugar los dos juntos, ¿vale? seguimos luego se me había ocurrido ya sé que he dejado la redstone de lado durante muchísimo, muchísimo tiempo a veces necesitas desconectar cuando llevas mucho tiempo dedicándole válgame la redundancia, tiempo, una cosa pues necesitas desconectar, cambiar renovar, ¿no? y había dejado un poquito la redstone y yo creo que he perdido skill he perdido práctica hace mucho que no me meto en un mapa para trabajar con la redstone como hacía antes y ya no soy el mismo o sea, necesito volver a retomar esos conocimientos que he perdido y para ello quería empezar otra serie que sería Construyendo con Redstone en Directo 2 ¿por qué 2? porque ya los más antiguos vamos a llamarlo así en el canal sabréis de la serie la primera serie que hice con Corner de Construyendo con Corner en Directo bueno, era Construyendo con Redstone en Directo pero bueno, con Corner él hacía la base de la casa y yo le metía los mecanismos de Redstone podría volver a hacer una serie de hacerla un día en semana a lo mejor los miércoles todas las tardes en Directo y construir con Redstone en Directo una casa que a posteriori os la entregaríamos cuando estuviese terminada después de 2 o 3 meses en la última casa tardamos 3 meses esta no sé cuánto tardaríamos en hacerla pero esa es otra de mis ideas la... bueno, la última no otra de mis tantas ideas para este mes de enero es traer el modo campaña de Call of Duty Advanced Warfare ojito modo campaña eso quiere decir yo pasándome el modo historia del juego es para un solo jugador así que solo podría jugar yo yo comentaría o enseñaría un poco el juego y eso el modo campaña luego me gustaría esto ya es para planes de futuro no lo voy a contar es más, no voy a hacer spoiler es un ultra hardcore ya lo dejo ahí y ya está y seguir trayendo minijuegos de Minecraft como pueden ser Skyward como pueden ser Juegos del Hambre como puede ser Lucky Blocks Micro Battle o los típicos vídeos de minijuegos random que yo suelo traer en el cual pues juego a One in the Quiver Escapa de la Bestia TNT Run y muchísimos minijuegos varios en un solo vídeo y además de eso los directos que siempre estarán y mi idea si hago construyendo con Redstone en directo que me gustaría que me lo dejaseis en los comentarios si queréis ver otra casita de Redstone pues sería los miércoles construyendo con Redstone los sábados por ejemplo un directo casual de minijuegos ya sea Skyward o cualquier tema y los domingos un directo de Call of Duty Advanced Warfare jugando con Hippo jugando con Oli y jugando con mis amigos los que tengan el Call of Duty eso que quiere decir en resumen sería votar por serie Hardcore con Hippo Continent 2 con quien queréis que la haga construyendo con Redstone con Corner en directo el modo campaña del Call of Duty Advanced Warfare y los minijuegos de Minecraft quiero que me digáis si os parece bien toda esta programación que pienso traeros para este mes de enero para empezar ya a grabar todas estas series y empezar a traer contenido y volver a cargarme las pilas y a empezar con energía y a hacer vídeos que está el canal un poco paradete y si os gustaría que añadiese alguna serie o que quitase alguna de las que os he comentado pues decírmelo que me interesa bastante sin más dilación para los que habéis llegado hasta este punto del vídeo gracias por soportarme siempre esté de buenas esté de malas gracias por haber aguantado un año entero a mi lado muchísimas muchísimas gracias por todo lo que me dais día a día gracias por permitirme estar aquí ¿no? por permitirme pues poder dedicarme a lo que realmente me gusta y que todos podáis disfrutar con lo que hago muchísimas gracias a todos un fuerte abrazo y feliz año nuevo guapetones gracias gracias gracias